El comunicador social en el mundo actual, retos y desafíos, fue la temática en la que se desarrolló la conferencia dictada a los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la sede universitaria. El acto se desarrolló en la sala de conferencias. Que disfruten muchísimo de la conferencia, agradecerle mucho a nuestra invitada y bienvenidos todos. Blanca Bustos, directora general de medios de la ULA-TV de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, fue la encargada de realizar esta capacitación, además de responder todas las inquietudes que los estudiantes tenían. La potencialidad de los alumnos de la ICOMS está enfocada en diversas áreas y una de ellas es el tema audiovisual, por lo que es importante realizar estas actividades que apoyan al desarrollo de estas destrezas.